Tengo que explorar por el mundo, viajar toda la vida, seguiré buscando Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que en dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte, olvidarte Que me ayude, que me ayude a olvidarte, me ayude a olvidarte Yeah, let's be Bravo No hay vida